Música ¿Cuántas cosas? Estas que se inovar a Cintia Faltaba taco ¿Taco? Oye, hola taco Y pues ya estamos a punto de grabar Pues la canción que va a ser Hello Desvedo y tenemos a Larisa ayudándonos Saluda Larisa y ella se va a encargar de hacer esta vez la canción Cintia odio, odio con todo el alma cuando preparas el vómito tú, es lo más asqueroso, vete el diablo wey, ven a ver quien quiere voy soy una diosa Ron estas comiendo? Vómito, roncomiendo Vómito, roncomiendo Vómito, roncomiendo Vómito, roncomiendo como que le vale No me vale, no Que a huevo, eso se ve realista Ay también lo tocó a Toño en la navidad Sí, en todo el año pasado No, muy tarde de rodar No, muy tarde de rodar ¿Ese es el dedo acá? Vómito 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 Vómito, roncomiendo Yo creo que ya no va a ser falso el falso Es plátano Vómito Vómito ¿Qué están haciendo chavos? ¿Están pisteando? En realidad es Sprite Ya me chancé ¿Qué se siente ser pobre? Venta la verga ¿Qué se siente no aventarse desde una bicicleta? No pongas esto Te dijo gordo y estúpido Claro que no dijo eso Te agarraste de una ventana O sea, por Dios O sea, mínimo ron dijo No, no, desde un principio No vine aquí para que me ofendan No vine aquí para que me ofendan Vámonos taco No sé cuándo no nos quieren aquí Oye, si me vas a tomar con mi desnudo Me voy a quitarlo de abajo Y nada más el abrigo me lo voy a dejar Sí Te reto Mira cállate cabrón, eh Te reto, ve, ve Yo dije que ya no iba a ser orgullosa este año ¿Y qué pasó? Ay, un pene Dime qué amiga Qué amiga quería que te presentara Una rubia ¿Con rubia? chichona ¿Pero cuándo la viste? Imaginando a Pepe de desvelado A ver, Pepe, ¿voltea? No mames Estudias medicina, ¿verdad? Sí De hecho, sí Acción Cuando los de que parió se despiden ¿Verdad?